6.23 de la mañana, qué bueno que sigue con Buenos Días, Los Ángeles. Hace unos minutos le hablábamos de ocho jóvenes soñadores o dreamers que trataron de desafiar a las autoridades migratorias. Salieron de este país y trataron de reingresar. Recordemos que al estar protegidos bajo DACA, tienen un permiso para tener licencia de conducir, trabajar porque son estudiantes, pero no tienen algo que les permita entrar y salir del país. Hay que analizar esta situación porque crea controversia. Muchas personas dicen que es bueno, mandan un mensaje, otras personas dicen que es muy riesgoso. Por eso tenemos a la abogada experta en inmigración, Meredith Brown, para que nos dé un panorama completo, porque es algo con mucha controversia, Meredith. Así es, Dunia, y siempre estamos diciendo a la comunidad, no debe viajar sin permiso. O sea, yo entiendo el punto político de salir y ponerse en solidaridad con la gente, ya expulsaron, ¿verdad?, que quieren regresar. Pero tiene que realmente tener mucho cuidado. Y ahora lo que está haciendo es pidiendo asilo en vez de la acción deferida, porque básicamente al salir sin permiso, entonces es como se abandonaron su caso. ¿Perdieron entonces su protección de DACA? Así es. Todos esos años de esfuerzo se quedaron ahí. Sí, y peor aún, si están expulsados en la frontera o si pierde su asilo y tienen que salir, entonces no puede seguir con cierta reforma, porque es como una ruptura en su presencia física en los Estados Unidos. Entonces ya no va a aparecer, por ejemplo, con Lisbeth, que está aquí desde los 14 años, la jovencita que presentamos en el reporte que hizo Guadalupe Vicón, ya ahora le va a salir la fecha de su última salida. Exactamente, como de 2013. Entonces no es una buena idea. Pero yo creo que, yo entiendo su punto. Está diciendo a la gente que injustamente son deportados, ¿verdad?, que se encuentran en extranjero y quieren regresar, son jóvenes, son dreamers, deben seguir con cierto permiso. Y eso es un componente de la legislación por parte del Senado. Meredith, ahora en el aspecto legal, ¿qué posibilidades tienen, realísticamente hablando de que les permitan reingresar al país por el hecho que todo está tan caldeado ahorita con la posible reforma migratoria? Yo creo que sí, hay posibilidades, porque tiene que básicamente ver una credibilidad de persecución o problemas en México y se puede argumentar que hay problemas. Pero básicamente lo que está haciendo ahorita es comprando tiempo, ¿verdad?, a través de su abogado para que puedan estar aquí y puede luchar para la reforma, básicamente. Algo muy importante que cabe mencionar también, que con este tipo de situaciones al presentárselas al público es para estar informados, pero en ningún momento se le quiere motivar a los jóvenes que están protegidos en DACA que tomen estas acciones. Si quieren salir, ¿qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer? Sí, y eso irónicamente es muy fácil lograr un permiso, Duña. Tiene que demostrar que tiene razones humanitarias, una emergencia por un familiar, inclusive si quiere estudiar brevemente un proyecto de estudios en el extranjero, entonces sí puede lograr un permiso y puede regresar con un permiso, pues, de la patrulla fronteriza. Ok, no pueden salir si tienen orden de deportación, ¿verdad? Oh, no, no, definitivamente no, y debe consultar con un abogado y no un notario cuando tenga preguntas así. Y las reglas y restricciones es diferente para todo el mundo. Así es, así es. Muchísimas gracias, Meredith, por estar con nosotros, ya lo saben, no se arriesguen, hay que ir, informarse, solicitar un permiso si tienen que salir a su país. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le mantendremos informados, a ver qué sucede con estos ocho jóvenes, porque todos estamos al pendiente de ellos. Regresamos con más aquí en Buenos Días.